Hola, soy Jorge Luis Vanegas, de la agrupación Blue Gasito, de la ciudad de Bogotá. ¿Qué tal amigos? Soy Víctor Cifuentes, de la banda Mr. Blue de la ciudad de Cali. Y yo soy Johan Cobo, de Blue Toros de la ciudad de Cali. Y los invitamos a todos a que nos acompañen en el ensamble de la Colombian Blues Society, en el Medellín Blues Festival 2014, que estará dentro del marco del Festival Altavoz, este primero y segundo de noviembre. ¡Saludos! ¡Allá nos vemos!